Hola, soy Mariela Caramela y en este vídeo te quiero enseñar a hacer helado con esta heladora o heladera que mi esposo me regaló del Lidl. Vamos a probarla. ¿Por qué quería yo esta heladora? Que es la que estás escuchando. El helado se está cocinando. Porque cada vez que voy a un sitio a quererme tomar un helado, le pregunto, ¿hay helado sin lactosa? Y me dicen, sí, sorbete. Yo no quiero un sorbete, yo quiero un helado, un helado que tenga consistencia, que tenga sabor, que tenga mucho dulce. Y bueno, dado a eso, agradezco a Mercadona, que tiene todos los productos sin lactosa, los quesos, la verdad que es una maravilla. Tienen un helado de soja, pero ya me aburré. Y le digo a mi esposo, con lo que me compro tres helados de Mercadona, tres o cuatro, más o menos, me compro la nevera o la heladora. O como le digan, ¿cómo le dicen en tu país? Tienen un lío desde que me desperté. No me acuerdo cómo se dicen las cosas. Bueno, entonces le digo, con esto, que sale algo de 17 euros y monedita, yo me puedo hacer mi propio helado y me lo hago de la fruta que quiero, del sabor que quiero, si lo quiero de chocolate, si lo quiero. Y no solo eso, puedo usar leche de avena, leche de almendra, leche de soja, cualquier leche vegetal. También Mercadona tiene nata sin lactosa, pero bueno, eso sí le quieres poner tenograso. Y con las cosas ricas que hay, tú puedes usar el ingenio y ponerle nueces picaditas. Te voy a mostrar cómo yo hago mi primer helado en la nevera, en la negora que no les la tengo hoy. Dice que hace un máximo de un litro, bueno, tiene un cable, tiene dos, y aquí más o menos te voy a mostrar. Lo bueno, mira, tiene tres años de garantía. En el vídeo que viene a continuación, cómo viene por dentro, todo lo que contiene y cómo la vamos a usar. ¡Vamos al lío! Esta es la caja de la heladera eléctrica. Este es el tamaño que tiene. Viene muy bien empaquetadita, muy protegida. Tiene especificaciones en la tapa. Y bueno, cuando la abrimos, encontramos que está la parte superior, está bien envuelta y protegida. Este es el motor donde va enchufada la espátula, que hace el trabajo de mover la mezcla. Aquí te explica cómo armarla. Es un poco lógico, porque te vas dando cuenta a través de los dibujitos, pero es muy bueno que leas las proporciones y todo lo demás. Sacamos la parte de abajo, que es la que más pesa. Y dentro encontramos la espátula, que viene con otra pieza, que es la que nos va a ayudar a unirla a el motor que sacamos al principio. Entonces, tenemos la parte de abajo, que también son tres piezas, el bols. Bueno, le quitamos el cartón. Esta es la parte pesada. Y esta pestañita, que nos va a ayudar a sacar y a poner la parte donde va la mezcla. Vamos a armar la parte superior. Es solo poner esta pieza, que es la que va a unir la espátula. Y así, de sencillo, así de sencillo se saca también. Tened en cuenta que tiene unas pestañitas, para que podamos encajar las dos partes bien. Aquí tenemos cada una de las partes individualmente. Son seis en total. Trae un manual con seis recetas. Y la caja viene también con un indicativo de cómo poner la mezcla a medida que se está moviendo. Y la vamos a armar así. El bols, esta parte que trae la pestañita para enganchar. Y esta es la parte que vamos a congelar durante 24 horas. Y esta es la parte superior, donde encajamos las piezas para que se mueva la paleta, que es la encargada de mover nuestra mezcla. Y así como lo ponemos, de esa misma manera la podemos sacar. Encastramos bien en la pestaña. Tened eso muy en cuenta. Y ya podríamos decir que está completa. Antes de empezar, tened en cuenta que este envase necesita 24 horas en el congelador. Y aquí vemos donde guardo mi helado de mercadona y mis frutas congeladas para hacer mis batidos. ¿Qué vamos a usar para hacer nuestro helado? En mi caso voy a usar fresas y frutos rojos, que ya tenía congelados porque no siempre están de temporada. Azúcar moreno, leche de soja o de avena. A los que tienen intolerancia a la lactosa, si no leche normal. Vamos a usar una trituradora de fruta y nuestra heladora, que la vamos a estrenar. Bueno, vamos a pesar la fruta. En este caso hay 300 gramos de fruta congelada. Puede ser fruta del tiempo, puedes usar banana. Que tengas de temporada o congelada. A mí me gusta mucho congelada, como les estaba diciendo. Vamos a poner, ahora vamos a poner el azúcar negra. También puede ser azúcar blanca. Pero bueno, entonces usamos este azúcar moreno de caña que compramos en Mercadona. A mi esposa le gusta un montón. Teniendo en cuenta que en nuestra heladora entra un litro en total de contenido, para que se pueda congelar. 100 gramos más 300 son 400. Y vamos a poner lo que resta. En este caso vamos a usar bebida de soja. Vamos a ponerla en mililitros. Y vamos a medir 500 mililitros. Puedes ponerle esencia de vainilla. Pero en este caso nosotros lo que queremos es que el sabor de la fresa sea más intenso. Entonces si consigues un sirope o algo para agregarle, la verdad que 500 mililitros. A ver si ya has tomado el color. Vamos a intentar que se integre todo bien. Y si tienes una licuadora en vez de una picadora de fruta, mucho mejor. Porque aquí el contenido que va a entrar lo voy a tener que hacer por partes. Vamos a poner una parte de la fruta. Lamentablemente mi licuadora se rompió. Llegó esta y dije, bueno, como soy la que más toma batidos en casa. Después lo vamos a integrar todo junto. ¿Vale? Eso es la diferencia que hay con una licuadora. Que todo lo procesa como muy... Mi fruta está congelada también. Vamos a poner el contenido aquí. Y vamos a hacer la otra parte que nos queda. Y vamos a hacer esto también. Vamos a poner lo que queda de líquido con el azúcar. No queda nada. En más, si queremos, vamos a poner un poquito de esta mezcla. Y volvemos a batir. Y lo que vamos a hacer ahora es probar el sabor. Bueno, lo que les decía. Vamos a medir cuánto nos queda de contenido. Son casi 900 mililitros. 869 mililitros. Es más, le podríamos agregar tal vez un poquito más de leche. A llegar al litro. Ahí está. Y vamos a comprobar si realmente es un litro lo que nuestra heladora puede realizar. ¡Qué emoción! Bueno, recuerden que necesitamos una jarrita para poderlo incorporar. Hacemos la heladora, la mezcla y ahora vamos a buscar el bols que se estuvo congelando durante 24 horas. Vamos a desarmar las pesas. Recuerden que este tiene una trabita. La vamos a cortar. Esta tiene que estar así, bien puesta. Este es el recipiente que habíamos puesto a congelar ayer. Que antes estaba como con líquido, pero ahora está bien frío y congelado. Una de las cosas que dicen es que cuando armemos la máquina, buscamos la trabilla que tiene aquí, esta trabita, para trabarlo. Ahí. Ahí ya está trabado. Lo que nos dice es que lo pongamos a funcionar antes de echar el líquido. Porque si echaramos el líquido directamente, lo que pasaría es que se va congelando en las paredes y la máquina le costaría despegarlo. Entonces, vamos a hacer la prueba. Bueno, ya nos gusta la mezcla como está preparada y ahora vamos a hacer la prueba. Vamos a echarlo así. Estamos probando también si la cantidad que estamos echando es la que cabe en el recipiente. Por lo que veo, vamos bien. Ahora tenemos que esperar unos 40 minutos para ver que nuestro helado esté terminado. Bueno, por lo que veo, esta es la velocidad que tiene, un 1. Bueno, no tiene mucha más velocidad que esa, va súper despacito, lo sigue removiendo. Vamos alrededor de 5 minutos. En un ratito volvemos otra vez para ver cómo está quedando nuestro helado. Y en un ratito volvemos otra vez para ver cómo está quedando nuestro helado. pasaron los 40 minutos que nos indica el manual de instrucciones esta es la textura que tiene recordando que no tiene materia grasa que obviamente es casi un sorbete lo que veo es que el molde se ha ido descongelando y sería bueno tal vez tenerlo un ratito más entonces podemos mandarlo al congelador y antes que se ponga duro del todo para no romper nuestro motor darle unas cuantas vueltas o bien ya ponerlo en el molde donde lo vamos a servir te voy a enseñar a limpiarla porque se ha regado helado por sitios donde pareciera que nunca vamos a llegar pero esta parte también se puede desarmar porque tiene estas pestañitas a las cuales apretamos y de esta manera podemos separar las dos piezas y así limpiarlas con facilidad esta es la parte tal vez más complicada porque no se puede mojar pero si le podemos pasar una valleta y quitarle todos los restos de helado lo que te recomiendo es tener el vaso congelado todo el tiempo para que en el momento que quieras disfrutar de un batido de un granizado de un helado bien frío lo puedas usar ese vaso tiene una gran utilidad después que lo dejamos un ratito en el congelador ya podemos servirlo un consejo es no dejes que se congele del todo en el recipiente porque si no la familia se va a ir a servir y nos va a rayar todo el envase lo digo por experiencia y lo más aconsejable es que tengas unos moldes donde puedas poner tu helado o un tupper donde luego lo puedas servir la consistencia está muy buena con esta cucharita es muy fácil servirlo la familia no ha aguantado más así que vamos a darles una alegría se lo merecen porque han estado ahí todo todo el tiempo te voy a dar un tips a la hora de servir el helado si no quieres que se te pegue en la cuchara la vas a ir humedeciendo en la medida que vaya sirviendo no puedo dejar de contarles que tengo un tío que hace unos helados maravillosos el mejor de nuestra ciudad así que si vives en monte grande argentina pásate por la heladería de franco badala y también es artista él descubrió que era pintor hace muchos años y no quiero dejar de mencionarlo para que lo pases a ver por su instagram si te gusta que haga vídeos de review me lo dejas en los comentarios y si aún no te has suscrito al canal este es el momento porque habrá mucho más de mariela caramela nos vemos pronto bye bye